Cópiale todo a tu competencia. El día de hoy en el Club de la Mente, el libro Copycats. Copycats es el libro de hoy, literalmente, cómo utilizar las estrategias de imitación para conseguir más clientes y para ser líder en tu negocio. En realidad, no tenemos que reinventar la rueda, señoras y señores. Si quieres vender más, cópiale a tu competencia. De hecho, yo lo he hecho todo el tiempo. Lo que voy haciendo es observando todos los mejores negocios que hay en Internet y digo, bueno, ¿qué tiene de bueno este? ¿Y qué tiene de bueno este? ¿Y qué tiene de bueno este? Observa los 4 o 5 mejores negocios en el mercado y literalmente les copio lo mejor y todavía lo mejoro. Esa es la mejor estrategia que puedes usar si quieres empezar a vender más, si quieres tener mejores estrategias de marketing, herramientas de marketing. Lo he dicho muchísimas veces, pero te lo repito. ¿Quieres vender más? Cópiale todo a tu competencia. Simplemente, pasos a seguir muy simples. Número 1, piensa cuál es tu competencia. Los mejores, los líderes, el número 1, 2, 3, 4 y 5 de tu competencia. Número 2, observa qué es lo que están haciendo, cuáles son sus propuestas de marketing, cuáles son sus productos, cuáles son los problemas que solucionan, cuáles son los problemas que no solucionan. Y paso número 3, toma lo mejor y mejora a tu competencia. De verdad, te va a servir muchísimo para vender más. Te voy a poner un ejemplo. McDonald's es una copia literalmente de McDonald's. Eran unos hermanos que tenían esa tienda. Y luego, él la hizo mucho mejor. Por supuesto, la volvió a franquicias y se hizo un multimillonario, copiando literalmente a los demás. Y, de hecho, este libro da muchísimos ejemplos de otras empresas que han hecho este tipo de copias, literalmente, de otras empresas. ¿Qué te recomiendo? ¿Que lo copies idéntico? Por supuesto que no. Pero que copies las estrategias, que utilices las mejores estrategias que tiene tu competencia para ti, para tu negocio, duplícalas y mejoralas. Entonces, acuérdate, paso número 1, observa a los líderes de tu negocio, de tu industria. Más bien, paso número 2, observa cuáles son las cosas buenas, las estrategias, las estrategias de marketing, los problemas que solucionan, los problemas que no solucionan. Y mejora todas estas. Es un análisis muy sencillo el que tienes que hacer. Y te va a hacer vender muchísimo más, te va a hacer conseguir muchísimos más clientes. Saludos a toda la gente. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Déjame saber si tienen alguna pregunta en esta noche para poder solucionárselas. Porque lo único que tienen que hacer es eso. Ver a la mejor competencia que hay, duplicar a la competencia y eso les va a hacer conseguir más clientes. Omar, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ah, Omar, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y, de verdad, te voy a poner ejemplos de todos los negocios. Entonces, yo tengo un negocio que vendió muchísimos a muchísimos, miles de personas. Y fue un curso que se llama Comisiones Facebook. Y lo único que hice con este curso de Comisiones Facebook fue modelar un curso de alguien en Estados Unidos. El contenido como tal no, pero sí el marketing como tal. ¿Y qué me permitió eso? Conseguir súper ventas. Luego tuve otro curso que se llamó Creador de Ingresos. Lo único que hice fue modelar a alguien que vendía distintos paquetes de negocios en un solo curso y eso fue lo que yo hice. Dije, ah, mira, él es el mejor vendido en Clickbank y hice los mejores paquetes de negocios, pero en español. Y así fui haciendo otros y otros y otros y otros negocios, simplemente modelando a quien ya estaba teniendo éxito. Y sabes qué? Te aseguro que ellos también modelaron a otras personas que ya están teniendo éxito. Hoy en día, por ejemplo, los cursos y todo lo que hacemos, pues muchos ya vienen de los clientes que nos van preguntando, hey, tienes un curso de esto, hey, tienes un curso de esto. Pero en un inicio, para ser muy exitosos, no trates de reinventar la rueda, no trates de inventarte tu propia fórmula mágica y para ser el único en el mundo. No trates de ser el único. Mejor trata de duplicar lo que ya está funcionando y vas a tener muchos mejores resultados. Por eso, mi insistencia en que se unen al equipo nuestro de promover nuestros productos como afiliados, puedes promover los productos por Hotmart, puedes trabajar con nosotros en el negocio de los cruceros de viajar por el mundo, que de hecho en 45 minutos tengo un webinario para quien quiera acceder a poder viajar por el mundo gratis y ganar hasta 5 mil dólares mensuales. Tienes que estar pendiente para entrar al Zoom en donde vamos a estar hablando de esto, de cómo puedes ganar hasta 5 mil dólares mensuales mientras viajas por el mundo. Pero en realidad, por eso tanto insistimos en que tomes nuestros modelos para poder vender. No que copias todo, sino que tomes el modelo. Y ahí va la respuesta a la pregunta que hace Fernando. Si vendes un libro digital, ¿cómo manejas el tema de la piratería? Es que cuando yo te digo cópiale todo a tu competencia, no hago referencia a que le copies el contenido, sino a que copies las estrategias. No a que copies el contenido, sino a que copies las estrategias para poder vender en internet, para poder generar clientes, para poder hacer mejor marketing. No que les copias el contenido. Yo nunca he dicho que dupliques el contenido de alguien porque justamente ahí tienes problemas de copyright, problemas de que ellos son los dueños de eso. Pero en realidad tú debes duplicar las estrategias. Ejemplo, alguien está vendiendo un curso de Facebook. Bueno, tengo que sacar un curso de Facebook, no con el mismo contenido, pero ponerme al mismo nivel. ¿Alguien está vendiendo un curso de WhatsApp? Bueno, tengo que sacar un curso de WhatsApp. ¿Alguien está vendiendo un curso de redes de mercadeo? Tengo que sacar un curso de redes de mercadeo, pero mejor que mi competencia. No se trata de copiarles, se trata de copiarles y mejorar a tu competencia. Tú ves, todos los programas que nosotros sacamos son la versión mejorada de cualquier persona que haya afuera. Y cuando alguien saca algo mejor, sacamos algo mejor aún. Y eso es, las mejores empresas del mundo están en eso, compitiendo constantemente, innovando constantemente, reinventándose constantemente. Pero cuando digo cópiale todo, no me refiero a que le dupliques su contenido, sino que a que... Solo te hago una pregunta aparte respecto al material digital. Dice Fernando, pues bueno, ¿qué te digo? No entiendo muy bien tu pregunta. Si tienes un libro digital, tienes que comprar los derechos si quieres utilizarlo, o si no, escribirlo tú basado en tu propia experiencia. Si vas a sacar tu propio curso en internet, yo lo que te recomendaría es que escribas tu propio material. Si usas PLR, que fue lo primero que yo utilicé, libros con derechos, no te va... Realmente no vas a tener un gran resultado, porque todavía no tienes tú el enfoque en lo que estás creando. Simplemente lo puedes estar haciendo por ganar dinero, lo cual no te va a generar un gran movimiento en un inicio. Yo al principio te recomiendo que te enfoques en lo que tú sabes, en lo que tú conoces y que te pueden pagar bien por él. Cuando empiezas a generar ingresos, vas a empezar a ampliar tu visión. Fue lo que me pasó a mí. Simplemente te lo puedo decir porque me pasó a mí. Yo quería hacer negocio solo por ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Después de eso empecé a sentirme deprimido, 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 deprimido. Después de eso empecé a encontrar cuál era el verdadero propósito de mi negocio. Propósito, propósito, propósito. Cuando encontré el propósito, entonces pude regresar a hacer los negocios que solo hacía por ganar dinero. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Y hoy en día ya no hago ningún negocio por ganar dinero. Si hago negocio de cruceros, es porque quiero que toda Latinoamérica viaje por el mundo y le dé un mejor estilo de vida a su familia. Si hago los cursos de negocios, es porque quiero que los hispanos ganen más dinero. Si hago productos de fitness, que ya lo vamos a estar haciendo, es porque quiero que todo el mundo tenga los mejores conocimientos para tener una óptima salud y óptimo desempeño. Si hago negocios de desarrollo personal, la ley de atracciones, porque quiero que todos tengan los mejores conocimientos y herramientas para alcanzar el éxito. Entonces, fíjate, primero enfócate en hacer aquellas cosas que realmente eres bueno y que te pueden pagar por ello. Y después, entras a hacer negocios solo por ganar dinero. Pero vamos a ver las respuestas de ustedes. Si escribes un libro, tu propio material, ¿cómo evitas que te lo copien? Fernando, pues bueno, puedes meterlo a copyright, ya entendí tu pregunta, puedes meterlo a copyright y a sacarle de derechos y todo eso, pero de todos modos te lo van a copiar. Entonces, yo te recomiendo que lo saques. Lo que trata de decir es, ¿cómo evita que le roben un individuo digital? Gracias, gracias, buena pregunta entonces. Pero, lo que te recomiendo en realidad, Fernando, y todos los que se preguntan eso, escriba un libro, ¿cómo hago para que no me lo roben? Te lo van a robar. Imagínate, todos mis cursos, todos mis cursos, los venden a 5 dólares, a 10 dólares por ahí en internet y la gente no los compra ahí. ¿Por qué no los compra ahí? Porque dice, bueno, aquí me pueden dar el curso incompleto, me pueden estafar, ya no me mandan nada. Entonces, si tú quieres comprar los cursos, tienes que comprarlos con nosotros, aunque estén duplicados por todos lados y están incompletos, están de mala calidad y entonces terminas peor que antes. Te los van a duplicar y yo lo que le digo a la gente cuando me preguntan, hey, ¿no te duplican tus cursos? Sí, pero yo saco un curso más rápido de lo que me duplican y de todo lo que la gente sigue adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo. ¿Por qué? Porque quiere comprar de mí, ¿sí? No quiere comprar de la competencia o de los piratas ni nada por el estilo, ¿sí? Que te compran el libro y después te lo copian mil veces. Pues sí, exactamente, están gratis los cursos y no importa, es publicidad gratis. Imagínate, el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki está gratis y eso no evita que él sea multimillonario. ¿Por qué? Porque le dan publicidad gratis y publicidad gratis y publicidad gratis. Entonces, aprende a desarrollar una marca personal, es lo que yo te recomendaría y eso te va a hacer que la gente quiera comprar contigo. Pero bueno, aprende a copiarle todo a tu competencia, gracias por estar aquí conectados, dale a compartir, por favor, porque hayan más personas. Seguimos avanzando con el Club de la Mente, muchísimas gracias por conectarse, déjame tus comentarios, hasta la próxima.